Todo el camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Sumerjando Señor, sumergente en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumergente en el río de tu espíritu Sumergente en el río de tu espíritu